En el vídeo de hoy veremos cómo se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, cómo fue la entrada de Daniel a prisión, de qué se le acusa exactamente y qué movimiento han hecho los abogados de Daniel, además de una noticia que ha salido apenas hace unas horas de la vida de Daniel. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. El domingo 6 de agosto, la policía junto a Daniel llevaron a cabo la reconstrucción de los hechos. Los agentes llevaron a Daniel a distintos lugares de la isla, incluida la playa Hadrin, donde Daniel estuvo con Edwin poco antes de su desaparición. A Daniel le acompañaban varios abogados de oficio. Por otro lado, el actor Rodolfo Sancho, ese mismo día, rompió su silencio y en un comunicado pidió máximo respeto para toda su familia. El lunes 7 de agosto, Daniel declaró ante el juez, quien decretó prisión preventiva para Daniel, en un centro penitenciario de la isla de al lado, Coch Samui. La familia de Daniel, que ha manifestado que quiere colaborar en todo lo que pueda, contrató a un nuevo abogado con Anan. Además, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, emitió un comunicado en el que pedía el máximo respeto. Mientras tanto, Daniel iba con la policía tailandesa hacer una reconstrucción de los hechos al bungaló. El martes 8 de agosto, Cunanan, el abogado de Daniel, se reunió con Daniel durante una hora. Cuando el abogado de Daniel salió de la cárcel, declaró que Daniel estaba relajado y añadió que Daniel ya estaba planificando cómo iba a vivir dentro de la cárcel. Al mismo tiempo, el abogado de Daniel estaba trabajando para que Daniel evitase esta cárcel. El miércoles 8 de agosto, la policía consideraba que tenían pruebas suficientes para acusar a Daniel de... Un delito castigado en Tailandia con la mayor pena, la pena de... Aunque los agentes desde ese mismo momento tienen 84 días para presentar la investigación ante el juez y creen que la pueden tener lista en apenas tres semanas por la doble confesión y las pruebas incriminatorias que hay. El viernes 11 de agosto, los detalles inimaginables que seguían saliendo de los hechos, demostraban que la investigación afrontaba su fase final, por lo que el juicio puede que empiece este mismo otoño. Por lo poco usual de este caso y frente a una de las legislaciones más duras que existen, expertos penalistas precisan a qué situación se enfrenta realmente Daniel Sancho. Con los hechos más que explicados y con Daniel en prisión preventiva, el futuro de Daniel está solamente en manos de la justicia. Sus abogados no solo trabajan para evitar que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Bangkok, sino que están intentando que siga aislado del resto de presos en el centro penitenciario de la isla de Koh Samui y así proteger su seguridad física. El martes 15 de agosto, la policía cerró la investigación y dio una mediática rueda de prensa en la que dijeron que el deceso de Edwin no fue accidental, sino un... Los agentes confirmaron algunos de los detalles conocidos del suceso, dejando alguna duda persistente, aunque ofrecieron nuevos datos, como que Edwin fue. Y reiteraron que este hecho allí se castiga con... Al día siguiente, el miércoles 16 de agosto, salió una nueva información del caso. El capitán de la policía de Koh Mangan explicó que Daniel iba a casarse y que lo haría en Indonesia. La policía cree que Daniel rompió la relación con Edwin y que la conversación dio paso a una discusión y terminó en... Exactamente la policía dijo. Daniel dijo a los investigadores que si la ruptura no salía bien, pensó que iba a tener que acabar con él, porque tenía una pareja que le esperaba para contraer matrimonio. El sábado 19 de agosto, el policía Chadakarn, involucrado también en la investigación, dio a conocer la noticia de que ya tenía los resultados de la autopsia. La autopsia podría solventar alguna de las lagunas que hay en el caso. Y es que, al principio, Daniel dio una declaración sobre los hechos, diciendo que la... de Edwin fue ocasionada por un golpe accidental durante una pelea. Pero, según los investigadores, la camiseta de Edwin tenía un agujero en el pecho, que pudo haberse hecho con un... Con la autopsia, la policía podría dar con los detalles de los hechos y aclarar todas las dudas que aún existen. Se sabe que los investigadores ya están examinando los resultados de la autopsia, aunque el policía Chadakarn dijo que por el momento no podían compartir los resultados. Lo que sí compartió Chadakarn es que todavía buscan restos de Edwin, en especial en la playa. Pero, no sólo eso. Según el investigador, están intentando tomar declaración a más testigos, antes de concluir el caso. Y quieren hacerlo antes de que acabe el mes de agosto. En el próximo vídeo veremos qué han dicho los expertos de las irregularidades que hay en este caso. Que cada día hacen que se desconfíe más del trabajo que han hecho la policía tailandesa. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.